Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde luego que esto da más vueltas que una noria. Atención a esta noticia bomba de última hora desde Argentina. El periodista que reveló el famoso burufax de Messi que mandó al Barcelona acaba de afirmar que Messi se va a quedar en el Barcelona, que ya ha cambiado de idea y que su deseo ahora mismo es quedarse un año más y despedirse a lo grande en el 2021. Y es más, el mismo periodista afirma que ahora mismo hay más del 90% de posibilidades de que Messi siga en el Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.